Pampita también formará del Bailando 2023. Después de varios idas y vueltas y negociaciones, Pampita dio el sí y se confirmó su participación en el Bailando 2023, que se emitirá por América Televisión. La primicia la dio Ángel de Brito, este viernes, al aire del AM, América Televisión. Pampita es jurado del Bailando 2023. Está confirmada. Las dos señoras del jurado, ella y Moria Kazan, están confirmadas. Pampita y Moria son parte del jurado, dijo el conductor. Asimismo, hizo una salvedad y aclaró que, pese a que en las redes daban por confirmado a Marcelo Polino como jurado también. Indicó que no es cierto, todavía no está confirmado. Sí se reunió, sí charlo. Sí está todo bien de las dos partes, pero hay que definir situaciones. Al ser panelista en los ocho escalones del millón, el 13, Pampita deberá dejar ese programa para sumarse al del cabezón. Sobre ese punto, de Brito contó que la modelo ya tiene fecha de renuncia. Pampita va a dejar el programa de Guido Katska cuando empiece el Bailando que va a hacer en julio. El 3 de julio. Pampita Arduain y Roberto García Moritán enternecieron las redes con el divertido video que compartieron de su hija Ana. A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja subió una publicación en la que registraron el momento en que la pequeña hace un pedido muy especial. A pocos meses de cumplir los dos años de edad, la nena derritió a todos por su manera de expresar sus primeras palabras. Mientras su papá y su mamá le enseñaban buenos modales y le ayudaban a pronunciar. Ella expresó con ternura, helado, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!